Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Si es un mensaje para vos Es un mensaje descifrado que hemos dejado en este escritorio para vos Sabes que hay calles que, viste que hay calles, la calle del oro que es libertad, la calle de la ropa que es avellaneda Después está la calle esmeralda que es la calle de los privados Claro, no colegios No colegios, no, son tres argentos también, no sé qué quiso decir ahí Usted igual, filtrelo, filtrelo Ah, de los telos Por ejemplo, una calle, ustedes tienen la potestad de una calle de la ciudad de Buenos Aires Sí ¿De qué harían? ¿Qué haría en esa calle? Sí La calle de los teatros haría yo O sea, una calle Una calle que tenga un montón de teatros distintos Claro, no te tendrías que mover directamente Si, por ejemplo, está clausurado Bueno, clausurado no, ha votado una obra Vas y dices, bueno, me cruzo y veo otra Exactamente ¿Zanetti? Yo haría... No, 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 estaba pensando en serio Pásame, me estoy acomodando el volumen Está la calle también de los locales de música, Talcahuano Sí Eso, haría locales de música Pero no de música que venden instrumentos Sino de música, de gente tocando música Como salas de ensayo abiertas En una calle La calle de la música La calle de la música Por ejemplo Porque hay pocos lugares, viste, donde están los músicos tocar e invitan a la gente Viste, eso es como un típico sueño Conjugás muy bien Sí Y después, es cierto que uno siempre está esperando cuando va a un recital Que... Lo llamen, lo llamen de arriba del escenario y digan, vení, tocate un... Cosa que no tiene ningún sentido la verdad No Es como que uno vaya a la cancha y se le expulsen, les llaman a un jugador y uno diga, ahora capaz me llaman a mí Es como el sueño, digamos, como... Si no fuera por esos suplentes, me llamarían a mí, ¿no? Uno se dice Claro ¿Y vos, Flor, de qué harías? Vos que hablaste ya, fuiste como la conductora, porque la primera palabra la dijo ella hoy Bueno, haría la calle geek ¿Y cómo es eso? A ver No, no te rías, Flor, vamos Yo te entendí, Flor, yo te entendí La calle geek y hipster también Sí, la calle del hipsterismo Vendería series con frases de... No, perdón, digo, hay que la remera con frases de series Ajá Vendería anteojos Y su río ¿Antiojos qué? Como los negros esos con... Local de Apple, todo Ah, bien hipster Bien hipster Bien hipster todo Y los hipster tienen mucha plata, porque para... Los hipster no están en Palermo Están en todos lados, lamentablemente ¿Cómo lamentablemente? Si se quiere poner en la calle Porque garpa, pero... Ah, ok, 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 está bien Es desde el lado de empresario ¿Sabés por qué pienso esto? ¿Por qué? Porque este programa se llama Sin Subtítulos Ah, me lo sacaste, pero mirá Porque yo creo, entonces, como creo y es cine Me gusta mucho que... Me gusta esto que pasó, estuvo muy bueno, de la ceña Y que se llama Sin Subtítulos y que la gente... Sí, empezamos así el programa, charlando de otras cosas que veníamos charlando antes Porque el programa no empieza a las 8 para nosotros El programa empieza mucho antes Pero bueno, ustedes ven de 8 a 9, o escuchan, mejor dicho De 8 a 9 Y si quieren ver, pueden ver alguna foto que estuvimos subiendo al Facebook de Sin Subtítulos ¿Por qué subimos esas fotos, no? Subimos estas fotos porque hoy tenemos un sorteo rápida LiroLive me marca esto, yo lo entiendo Tenemos un sorteo de dos entradas Dos pares de entradas, ¿verdad, señor? Sí Dos pares de entradas Dos pares de entradas para ir a ver la película Rush Amargo Rush Amargo que entrevistamos la semana pasada Sí, ganó, perdón A Gustavo Cova, el director, muy amable Sí, nos hizo, digamos, lindas críticas que apoyábamos al cine nacional Estuvo muy bien Estuvo muy bien Nos gustó Y tenemos dos pares de entradas para que la vayas a ver al cine Pero todo esto no es gratis ¿Cómo que no es gratis? No es gratis, hay que usar un capital No es el monetario, sería el intelectual Porque hay que responder Claro, muy bien Muy bien Hay que responder una pregunta Por eso no nos vamos a expandir mucho con la explicación de la película Porque refiere a la película y es la consigna ¿Cómo se llama? O sea, ¿cuál es el nombre original, real? El que figura en el DNI, podríamos decir En el DNI Exacto Con el nombre alcanza, no hace falta nombre y apellido Si quieren meter nombre y apellido Bienvenido sea de la protagonista de la película La protagonista femenina Hay un masculino, que es Luciano Cáceres, lo podemos decir Y hay una femenina ¿Qué? Usted tiene que ver quién es Esto A lo largo del programa vamos a ir dando pistas Le vamos a contar un secreto A ver A la gente Que es Que el que responde a la consigna Lo va a hacer porque está escuchando el programa Porque no vamos a subir la consigna a las redes sociales Claro Porque si no, no van a Exactamente Porque si no, alguien que por ahí está en las redes sociales Ve la consigna y responde Si no interesa a uno no escuchar el programa Esto Tal vez no era para decirlo al aire No, no, pero está muy bien Hago bien en aclararlo Porque nosotros fundamentamos todas nuestras acciones Así que Ya siento que estoy hablando hace mucho tiempo Nada Respondan cómo se llama La protagonista femenina de la película Nombre completo Insisto en el nombre completo Por no caigan en la trampa Y se llevan los dos pares de entradas Para ir a ver a Rulla Margo La película de Gustavo Cova Rulla Margo Exactamente Lo vendimos bien, ¿no? Lo vendimos bien Está para verlo Está en cinco salas Para elegir Viene a retirar las entradas A lo que es la radio Y si no vemos Arreglamos de alguna otra forma Arreglamos Sí Está en el Village Avellaneda En zona sur Para vos, Lirolai Que sos de esa zona Gracias En el Village Caballito Me gusta porque me hice las anotaciones Puse el Village Caballito En Caballito Obviamente donde va a ser Claro, ¿no? Uno reduce Induce, infiere En el Village Recoleta Y en el Arte Cinema Y en el Espacio Inca Que ahora está en... El Arte Cinema Es el cine que está enfrente De la Estación Constitución Ah, mira vos No sabía Está bueno Vamos a la trasnoche ahí Sí, debe estar hermoso ahí Vamos ahora, ¿no? Sobre todo mucha prostitución Sí Eso es lo más liviano Una zona tranquila, sobre todo Y después está el Espacio Inca Que ahora está En vez de estar en Rivadavia En Congreso Está en Monumental La Valle En La Valle 836 Y la función es Bueno Pueden consultarlo Pero lo... Cuando el ganador Bueno, nosotros la damos Ellos Ellos hacen Ellos hacen lo que quieren Si no, vamos nosotros Y si nadie responde ¿Cómo se llama la protagonista? Sí, pero por supuesto ¿Usted ya lo sabe? ¿Todos acá ya lo sabemos? Sí Yo no lo sé Yo lo sé Vos lo sabés Bueno, vamos a estar hablando El productor Que no nos presentamos El productor Pablo Libonati Y el señor Tony Está en la operación Táctica Técnica Nada ¿Por qué se levantan Y se hacen estos gestos? A mí no me gusta nada Lo que le queríamos decir Es que van a tener Tres pistas A lo largo del programa Y la vamos a ir tirando De a poquito Seguramente Le vamos a contar A todos Que nuestro conductor Castiel No, no, no Está haciendo señas De furia Hacia Está como en una hinchada Gritándole a la visitante Que acaba de perder ¿Ves cuando uno Esos gestos De que se hace un hoy No, no lo voy a hacer No importa Pero está haciendo Está Bien Y hoy tenemos Entrevista Con Joel Silva El creador De Trampolín, ¿no? Sí, trampolín El creador de Dragon Ball Z Real ¿Qué es esto? Exacto ¿Qué será? ¿Qué será? Los fanáticos de Dragon Ball Z Están enloquecidos con esto Vos decís que hay Hordas de De personas En la puerta De la radio Esperando a que entre Que entre el creador Exacto Bueno, puede ser ¿Quién sabe? Bueno, Dragon Ball Z Voy a contar un poco Es la adaptación Con personas De carne y hueso De lo que es la serie En una nueva historia Contada en En lo que sería El formato de cortometraje Que no se sabe aún La duración Pero ya Ha empezado Con lo que es La promoción Y trailers Y ya ha sumado Más de 50.000 fanáticos En su página de Facebook Muchísimas visitas En sus videos De YouTube Y demás Es un proyecto Que es de acá Argentina Exactamente Es propio De la nación De gente argentina De gente argentina Que lo están haciendo Exactamente Que lo están haciendo Sin un presupuesto Claro Sin una producción atrás Digamos Es gente independiente Que se juntó Con una idea Que es Veremos Por qué se juntó Alrededor de esa idea Para Digamos De alguna manera Homenajearla Podemos decir Que va a ser Un programa Hoy medio De nicho Claro Bueno pero Nuestro programa Yo creo Yo lo catalogo Es el programa Más de nicho Que hemos hecho Porque Dragon Ball Z Capaz no lo vio Todo el mundo Está del otro lado No es verdad Está invitado A conocerlo Digamos Lo invitamos Mediante esta Entrevista Del mes Recordemos Incluso puede ver Todos los videos Por Youtube Es muy fácil acceso No es que hay que ir A tal lugar Hay que poner Dragon Ball Z Real y aparece Exacto Exactamente Tenemos la agenda Cultural Tenemos la agenda Cultural Por un lado El gobierno De la ciudad Buenos Aires Está organizando Algo que se llama Verano italiano A ver A ver Los nombres del gobierno De la ciudad Desarrollen Es como que son hermosos ¿No? Si, si, si Aparte como Lo italiano Como algo Siempre lo eurocentrista Como que es bueno El verano italiano Exacto Está silando a fin Bueno Desde este domingo 2 de junio Hasta el 5 de julio Se va a estar llevando a cabo Verano italiano Que es un evento organizado Entre el gobierno De la ciudad Y las principales Instituciones italianas En Buenos Aires Entre ellas La embajada El consulado Y el instituto Italiano de cultura Se van a poder disfrutar De más de 40 propuestas Que respectan A El teatro El cine Las artes plásticas La fotografía La música La gastronomía Y el turismo Es decir Artistas italianos Que van a venir Como si fuera un festival Claro De Italia Que dura Un mes ¿Y cómo le pusieron? Verano italiano Porque ahora En el otro hemisferio Es verano Es verano Es sencillo Más claro Vienen italianos A presentar las cosas Se imagina Como un festival De Venecia ¿No? Uno se lo imagina Cuando le dicen Verano italiano Festival italiano ¿No? Sí, sí Es verano italiano Es medio raro Pero bueno Me parece que es interesante Lo que proponen Y bueno Todos aquellos Que tienen Tal vez Voluntad de conocer Y si no Si ya tienen Alguien que conocen Que va a venir Vayan a verlo Está en la página Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Todo el programa Detallado Y bueno Me parece que no No hay que perdérselo Y por otro lado Les propongo Un teatro Que es uno de los teatros De Love O Under Por decirlo de alguna manera Que fue los que Uno de los teatros Que tuvo más nombre En este último tiempo Que es el teatro Timbre 4 De el director Claudio Tolcachir En el cual Tenemos Muchas propuestas Teatrales Entre las cuales Voy a resaltar dos A ver Una es El estreno De la nueva obra De este director Que se llama Emilia Que cuenta la historia De un adulto Casado Y con una hija Que se reencuentra Con su vieja niñera Y bueno Se desarrollan Un montón de cosas En relación A lo sentimental Que se produce Él ya formó Su familia Y esta niñera Vieja Sola Que cosa De las obras De teatro De esa cosa De volver Tiempo después Se reencuentran Con su pasado Sí, sí, sí Y bueno Se hacen Resuelve toda una historia Digamos Sí Como que ya te plantea Como que está todo hecho Actúan entre otros Carlos Portaluppi Y Elena Bogan Iba a todos los jueves A las 21 Y los sábados A las 21 Y a las 23 15 Y en el mismo teatro Sigue en pie Después de varios años Una obra que fue Aclamada a nivel mundial Y que giró Por todo el mundo Que se llama La omisión De la familia Coleman Es una obra Súper recomendable Es Nada Ha sido muy nombrada En los últimos años En lo que es El off De Buenos Aires Y cuenta la historia De una familia Disfuncional Por decirlo de alguna manera Donde la convivencia Se vuelve complicada Se transita Desde lo absurdo Y lo violento Se instala en esa familia Como algo natural La pueden ver Los viernes A las 21 Y a las 23 15 Ok Perfecto Perdón ¿Dijiste dónde era el teatro? Teatro Timbe 4 No tengo la dirección Es Boedo Es Boedo Pero no tengo la dirección acá Exactamente Después la vamos a subir Como siempre No, no, no Quería agradecer a Laura Que se ocupó De que todos tengan acá Cada auricular Como decimos Cuando no tenemos También decimos Que ahora todos tenemos Nuestro auricular Gracias Laura Que está ahí trabajando A Hard Day's Night Es un documental ficticio Que cuenta Cómo transcurren Algunos días En la agitada vida De los que muchos Consideran la mejor banda De la historia Los Beatles Ahí se van Los Beatles Gran canción Se la dedico A un amigo Que se llama Mariano Que hoy decía Que tenían Escuchar a los Beatles Hay una canción Para él Y... ¿Qué pasó? No, no Estaba pensando Los Beatles No, los Beatles Hicieron muchas películas Hicieron muchas películas Hicieron una en dibujitos Que es increíble Claro, y ellos Y ellos usaban películas Para promocionar Canciones Que generalmente Se hace al revés Se hace una película Y se promociona O sea Hay una banda sonora Que después termina despegándose Pero esto era al revés Hacían una película Para promocionar el disco Y de hecho Algo Algo que sucedió Con esta película En particular Que fue Aclamada Tanto Digamos Tuvo mucho público Pero a su vez Fue aclamada Por la crítica Fue muy bien recibida Por la crítica Esta película Son películas Un tanto Como Flayadas Iba a decir Pero Como voladas Es como difícil de entender También es como The Wall O sea Películas de ese estilo Sí, yo creo que Por ahí A Hard Day's Night No tanto Pero Aquí hacen dibujitos Que si no me equivoco Es Yellow Summering Sí, exacto Es eso Bueno Esa es Realmente Ellos viajan Por distintos mundos Un tanto Fantásticos Por decirlo de alguna manera Hay un capítulo De Los Simpsons En donde Lisa Consume Como una droga No, en realidad Lisa no consume una droga Sino que va a ser Una especie de viaje sensorial Ah, tenés razón Y se mete En una especie de cápsula Que tiene agua Y donde le colocan Ciertas esencias Y bueno Justamente el viaje sensorial Apunta a que vos Te desconectes del mundo Exterior Está bien Y puedas conectarte Con tu Sí Lo estaban esperando todos ¿Cuánto hace que está hablando de esto? Porque está tratando de fundamental No Está hablando como de vender Alguien que te vende un producto Viste No, no Escuchame No es un porro Un viaje sensorial Bueno Y ahí fue O sea Lisa no toma ninguna sustancia Hace un viaje sensorial Y ahí pasa por todos los mundos De lo que es la película Lo que no dijimos Algo Hoy O sea Lo hemos dicho En las redes sociales Yo estaba Yo estaba en que sin subtítulos El facebook Y luego el twitter es Arroba Sin sub radio O sea S-I-N-S-U-V Radio Y el teléfono Y el teléfono también Si quieren llamar Y ahí lo va a atender El señor Pablo Ligonatti Es 4-6-3-5-7-3-9-1 Exactamente 4-6-3-5-7-3-9-1 Bueno Como dijimos Tenemos dos O dos pares de entradas Para ver Rulla Amargo Y la La pregunta ¿Cuál es Mati? La pregunta es ¿Cómo se llama La actriz protagónica De Rulla Amargo? Y la primer pista Que debes darla ya A mi me parece que es momento Si Es momento ¿Puedo decir el apodo? Podés decirlo Si El apodo es M M M Ahí Es el apodo No es el nombre original Con esto queremos decir Que si todas las conocemos Como M Pero tiene un nombre M Así que lo tienen que Mandar por mensaje privado Al facebook Pero Claro Pero M no se escribe No es una M Solamente Es E-M-M-E M Ah bueno No perdoná Que me había omitido ese detallón Es muy importante Para que la gente Ok es con doble M Exactamente Y lo que no hemos dicho Tampoco que nuestra página web Es sinsubtítulos.com.ar Sinsubtítulos.com.ar Exactamente Y ahí hay noticias Están los estrenos Están todos los programas Un día estás aburrido en tu casa ¿Te querés reír un rato? Pones el programa anterior El anterior Uno que te hayas perdido hace tres meses Escuchás el programa del año pasado Las entrevistas Te lees por ejemplo Por ejemplo Que parece que Scarlett Johansson Va a ser la actriz Que va a representar a Hillary Clinton En una próxima película Sobre la vida De Hillary Clinton Recordemos La señora del ex presidente de Estados Unidos Y la secretaria de Estado Durante el gobierno de Obama Ahora la secretaria de Estado ¿Qué pasa? Ex Ex Sí Hermoso escote de Scarlett Johansson De hecho Una de las noticias más visitadas Del blog esta semana No solo fue la noticia Sino que fue la foto Uno puede ver las estadísticas ¿De la foto? La foto fue la más visitada ¿Cuántas veces fue clickeada esa foto? Se sabe más o menos No sé No sé Pero dice que la gente la clickeaba mucho a partir de las 2 de la mañana Cuando Ah En el horario ¿No? En la soledad En la soledad que abriga El invierno El invierno Y la noche Claro No justamente lo que estaba faltando es esto Tony Por eso mismo Son jodidas las noches de invierno Hablando de tantas visitas ¿Vio la cantidad espectacular que tiene Rápido y Furioso 6? Le quería comentar Estaba viendo las taquillas No 885 mil personas la fueron a ver En una semana y un día En 8 días Yo no quiero que la gente me odie ¿No? ¿Qué cosa no? ¿Cuánto fanatismo puede haber por una sexta entrega de una película Donde corren una carrera de autos Que alguien me lo explique? No, bueno, no es una carrera de autos No, también hay chicas muy lindas Sí, los chicos también están muy bonitos Sobre todo el rubio Acá el público te dice que Te repele Te repele Porque el productor maneja los sonidos Así que Claro A él le gustan mucho estas películas Con unos guiones muy profundos Claro, como duro de matar 84 Bueno, ¿cómo es la taquilla de esta semana? La taquilla es en el puesto 10 Rigoletto en Apuros En el puesto 9 Héroes del espacio En el puesto 8 Gran Gatsby Que estuvo la semana pasada Que tú te dijo que va a ser la más vista de la semana Me acuerdo No, no, no Yo dije que le iba a ver No, si la gente escucha el programa Claramente se va a dar cuenta Porque dijiste que es la mejor película Bueno, bueno Nada ¿Puedo decir algo? Flor, tenés el micrófono exactamente al revés O sea, la luz está para ese lado Sí La luz roja va para el otro lado Ahí está Precioso No le pegues a la mesa Porque Ah, perdón ¿A quién le hablaba entonces? Debemos, como le hizo Sofovich A esa empleada Hay que despedirla en el aire Sí Claro Es el pensamiento de Tony, ¿no? Que lo representa a Eduardo Feynman en este caso Hay que despedirla en el aire a Flor Bueno, estaba en masacre En el Gran Gatsby 8 7, masacre de Texas Uy, qué bien que estoy Estoy muy decepcionado De la gente Bueno, estás como Fito Una cosa así como Con la gente de Voto Macri Claro Bien Teen Angels, el adiós Está en el puesto número 6 Metieron 2.200 personas Me mato El Reino Secreto en el puesto 5 Iron Man Que viene con 1.800.000 espectadores Iron Man 3 Hablamos en el puesto 4 Scary Movie 5 Que la fue a ver acá Nuestro compañero conductor Sí, muy linda 258.000 ¿Qué pasó ayer? Parte 3 Que se estrenó ayer Que le va a estar contando Los estrenos Flor Tundis 32.000 personas Ya metió Segundo esta semana Detrás de Rápidos y Furiosos Que esta semana Metieron 103.000 personas Gustavo Cova nos contaba Justamente de que Este Quiero decir Este éxito rotundo Pero no sé si es No sé si es éxito o no Pero de Rápido y Furioso Que lo vapuleó Y lo dejó Tenían 30 salas Y lo dejaron solo con 5 O sea, una película Que en menos de una semana O una semana Hizo casi un millón de espectadores Qué poco compromiso, ¿no? Por el cine nacional Yo, mis padres Fueron a verla Y dicen que es una Muy buena película De verdad Que tiene un giro Y muy interesante Al final Entonces Qué poco compromiso, ¿no? De estas salas grandes Con lo nacan pop Por decirlo de alguna manera A ver, esto es una Creo que es sabido Pero el Inca O sea, la que después Le da la plata a las películas Para que produzcan Gana plata Con que la gente vaya A ver Rápido y Furioso Porque sacan del 10% 10% de las entradas Lo ponen para después Para las películas O sea, el 10% de las entradas Va para el Inca Por eso básicamente También es rentable Que la gente vaya Vaya al cine No sé qué piensa usted Yo pienso que es muy rentable Y pienso también que Además recordarle a la gente Lo de las dos entradas Para Rullamargo Hoy está muy bien día No, no, no Le quería comentar Que ya llegó nuestro invitado Que era lo más importante Que es Joel Silva Que nos va a estar hablando De este proyecto De Dragon Ball Z real Con gente de verdad Esa serie Esos dibujitos que veíamos De chicos Capaz algunos no los veían En general Lo conocés Alguien te lo nombró Hubo como un Rewind, ¿no? Se volvió Un revival De Dragon Ball Z Hace unos años Los chicos de 8 o 10 años Siguen Con lo que hacíamos nosotros Hace unos tantos años También No importa el número exacto Entonces es como que Es una serie Que no termina de morir A pesar de que La serie en sí Creo que lo último Que se sacó Se hizo fue en el 92, 93 En Japón Una cosa así más o menos ¿Te acordás que cuando Nosotros éramos chicos Las series Ya habían terminado Las series Las series ya habían terminado Y pasaba de que Un fenómeno que no pasa ahora O sea Llegaba hasta un capítulo Tres, cuatro años Después de que De que había estrenado Llegaba Llegaba Tenías que esperar De que lo vuelvan a pasar Y ahora es instantáneo Al día que se estrena Pero es en internet y ya está Usted, pero usted recuerda que era A veces pasaban, no sé Cien capítulos Y el capítulo 100 Cuando pasaba Lo más trascendente de la serie Volví a empezar No sé si se acuerda de eso Exactamente Me acuerdo Es más Para ponernos en tema Cuando Dragon Ball Z Cuando Goku le hace El Kaioken Primer Kaioken a Vegetta Y esto me pongo muy Seriéfilo Sería de alguna manera Está muy bien Me acuerdo que volvió a empezar Llegó el momento Cúlmine de toda la serie Que era cuando Se enfrentaban Y tenían el máximo poder Goku Y volvió a empezar Cosa que ahora no pasa Y Una opinión femenina De Dragon Ball Z De una persona que no lo haya visto Florencia Tundis Yo sí lo vi Bueno, listo, gracias Vamos a un corte Bueno, seguimos acá En Sin Subtítulos Ya termina mayo Hoy es 31, ¿no? Si no me equivoco Es el último día Del mes de mayo Exactamente Bien Y como todos los meses Tenemos En el último programa La entrevista Lo que se llama La entrevista del mes Que es cuando alguien viene Y se siente Y se somete A nuestras intervenciones Interpelaciones Interrogantes Preguntas En el aire El primer programa Entrevistamos O la primera entrevista Del mes Fue de Javier Diment El director De La memoria Del muerto Exactamente Muy buena película Una película de cine go Después entrevistamos A unos chicos Que habían participado En el Bafis Y habían ganado Menciones Los directores De La gente del río Sí Película documental Y hoy Vamos a entrevistar A Joel Silva Director de Dragon Ball Z Real Que está en proceso Pero Mejor vamos a Sabrarnos Y nos cuente Un poco Joel Silva ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto De hacer Dragon Ball Z Real Con personas Y en Argentina Tan alejado De lo que es La serie Y de la creación Original Fue difícil Fue difícil Desde el principio Es algo bastante raro Encontrar los personajes Que tengan relación Física Que tengan una apariencia Física semejante Porque uno Espera ver Semejanzas en Goku En Vegeta En cada uno de los personajes El pelo El pelo La cara Los gestos El cuerpo La diferencia De las alturas Saben que Piccolo Tiene que tener Una cabeza Más que Goku Y así Hay distintas diferencias Entre los personajes Que todos la buscan Todos la buscan Entonces Fue difícil Pero va Avanzando Claro Porque es un anime Un anime que se Todos conocemos Como son más o menos Dibujados Los anime Con ojos grandes Si No 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 Con ojos grandes Que son generalmente Muy musculosos Con Bueno Generalmente Los animes Son con poderes Extra Sabrenaturales Sabrenaturales Especialmente Y lo curioso Es personificarlo Hubo una película De Dragon Ball Z Hace unos años Evolución Que se llamó Dragon Ball Evolución Que fue como Medio Una especie De frustración Para los fanáticos Era hecha Con personas reales Y que no No tuvo Tenés O sea Has visto la película Lamentablemente La gente te dice No hagas Lo mismo Es la primera comparación No vas a hacer lo mismo Que fue Evolución Pero Por lo menos para mi No es Evolución Una película de Dragon Ball No tiene nada que ver Y la historia De que se trata Vas a tomar Personajes De lo que es La serie original Todos Vas a crear nuevos La historia es nueva No La historia es nueva Vamos a usar A los personajes conocidos Y vamos a incluir Algunos nuevos Algunos androides Que no se vieron En la serie Vamos a crearlos Con semejanzas A los que si existieron La mayoría De los personajes Son creados Son copiados Directamente Del anime Claro Y la historia Va a ser una historia Original Es una historia paralela A la serie Como pasa en todas Las películas Incluso de Dragon Ball De Dragon Ball Evolución O las obras mismas Las de los dibujos Hay diferencias Que tienen Respecto a la serie Pero bueno Intenta respetar Lo máximo posible ¿Y cómo fue Iniciar el proyecto? ¿En qué momento dijiste Che, ¿sabes qué? Voy a hacer una película De Dragon Ball Y la gente Estás del marulo Estás loco ¿Y cuánto hace Que estás con este proyecto? Y empecé Hace más de un año La idea era hacer Algo chiquito De un minuto Minuto y medio Con cuatro personajes Hicimos las pruebas No salieron muy bien Entonces Intentamos de vuelta Y en el momento De empezar a modificar Empezamos a encontrar Nuevos personajes O actores que daban Para hacer De ciertos personajes Y bueno Y ahí empezamos A agrandar El corto Ahí se fue estirando Ahora La intención Es hacerlo Alrededor de 10-12 minutos Originalmente Era un minuto Claro Ah bueno Y O sea ¿Qué buscan exactamente Con esto? O sea A mí me llama la atención ¿Por qué lo quieren mostrar Por las redes sociales Y no distribuirlo De otra forma? En principio Porque no tenemos los derechos Es algo de fanáticos Las cosas que hacemos Los fanáticos Se pueden hacer Pero se distribuyen libremente No pueden tener Ningún tipo de ganancia Entonces No No se puede llegar A proyectar en otros lugares Claro No puedo atinar A llegar a hacer una película O nada semejante Sin tener los derechos Y aparte Porque sería imposible El tiempo de duración De una película Con lo que me está llevando Un corto Imagínate Una película Me puede llevar Cinco años más Claro Todo esto Perdón Yo el que me meta ¿Cómo lo ¿Cómo lo venís Digamos Financiando De alguna manera? O sea ¿Cómo ¿Vos Enrancaste solo Lo arrancaste con amigos Con un socio Con un compañero De la UR Un compañero De la facultad O de donde viene Digamos ¿Quiénes están en este proyecto Y cómo lo venís bancando? No Lo banco yo hasta ahora Hasta hace un tiempo Que empezaron a ayudar Algunos de los fanáticos Que empezaron a comprarnos Remeras Y otras cosas Claro Y ahí nos empezaron a ayudar Con eso me alivian bastante El bolsillo O sea que vos tenés Como un merchandising Aparte O sea ¿Entiendo bien? ¿O estoy entendiendo mal? Sí, sí Nos hicieron Nos hicieron unos amigos Unas remeras Con diseños especiales Y eso los usamos Para vender Y bueno Juntar fondos Igual que unos almohadones Y otras cositas Sería como Habíamos visto Ideame Era la página Ideame Es donde se financia Es un crowdfunding Pero ustedes no lo hacen por ahí No, lo intentamos hacer por ahí Pero no tuvo resultado Y esto de vender las remeras Nos resulta mucho más Vendemos las remeras A un precio más alto De que está la remera en sí Pero bueno Damos la opción De que aparezcan en los créditos Que aparezcan en el corto Que conozcan a los personajes Se llevan póster Y fotos con los personajes Entonces Eso llamó más a los fans Para que nos ayuden De última Un día salís con Goku Y con Vegeta A pegarle Iba a decir un insulto Para pegarle a la gente A la calle Y le robás la billetera Y ahí ya financiás Un poco el proyecto Sí, sí Tendremos que esperar Después que salga Como voice in-up De la cárcel Pero bueno Exactamente Y hacer creíbles Los personajes Les cuesta La gente Se los cuestiona Cuando muestran las fotos ¿El laburo del maquillador Debe ser, no? Debes tener Es largo, sí Depende del personaje Con Picoro Estuvimos 5 horas y media De maquillaje Sos vos Picoro Vos interpretás a Picoro Sí Y el resto de los chicos Depende de cuál Pero alrededor de una hora Hora y media por maquillaje Y lo mismo de peinado ¿Y el pelo de Goku? ¿Cómo es? ¿Es real? ¿Le compraron una peluca? Es complicado No, el pelo de Goku Es el real del actor Tiene el pelo largo Igualmente Ahora se lo cortó Hicimos unos cambios En el peinado Pero es el real Al que El que sufre más Es Vegeta Que a él le tenemos Que poner extensiones Por el volumen que tiene El peinado de Vegeta Necesita más pelo Y se le agregan extensiones Claro ¿Tuvieron que Que entrenar para esto? Estamos Hacer coreografías Sí, sí Sí Las luchas que se coreografían más Digamos Sí, eso lo ensayamos bastante Primero armamos la coreografía Después lo armamos para cámara Y mientras los actores Van ensayándola Aprendieron a tirar los golpes Hasta manejarse En artes marciales Tienen diferentes estilos Algunos ya sabían artes marciales Y otros no Entonces arrancaron Arrancaron de cero Pero sí Todos tienen más base Y cómo Primero quería saber De esos 10 minutos Supongamos que dure ¿Cuánto va a ser de pelea? Porque Dragon Ball Tenía esta cosa De que la gente peleaba Pero se hablaba mucho Había capítulos enteros Eso lo tiene el anime Matías Cuando juegan los supercampeones Cuando están jugando Al fútbol Charla en el medio Y recuerda todo su vida Antes de llegar al otro arco Bueno Pasa mucho en el anime Que hay que argumentar Y meterle pelea Digamos ¿Va a ser así también? ¿O es? Yo asumo que va a tener Mucha más acción Si son solo 10 minutos Si no 300 capítulos Como la serie original No, va a tener un poco de eso Porque es inimitable Sería no respetar La serie original Pero sí va a tener Bastante pelea Bastante pelea Y cómo Justamente Lo que yo te quería preguntar Quería abandonar un poquito De la verosimilitud ¿No? Que le podés dar O no Creo que es El tema principal del proyecto Es ¿Cuánto se puede creer la gente? Es vencerlo eso No por creerlo Porque sea bueno o malo Sino simplemente construir El relato de una manera Que sea verosimil Que uno lo vea Y tenga algún sentido Que no sea tipo No sé Un tipo con extensiones Un tipo pintado de verde Que no quede como Que no tiene sentido Digamos ¿Cómo construís la verosimilitud De la bomba Que está construida Como dibujito? Pero digo Verlo con gente Es un poco más chocante Para uno Sí, es difícil Por eso hicimos Muchísimas pruebas Sobre todo con los peinados Los peinados El primer peinado de Goku Lo hicimos muy parecido Al anime Quedó parecido Pero no se ve real Uno lo ve el personaje Y no se lo cree De ninguna manera Eso cambiamos bastante De los vestuarios Cambiamos Sobre todo los peinados Para poder darle Esa credibilidad Al personaje Lo que es las peleas También hay cosas Que van a tener Van a volar Van a tener velocidad Pero buscamos Buscamos muchas referencias De otras peleas Que se vieron en películas Y puedan parecer reales Para que justamente El espectador Que lo va a ver Lo pueda Lo pueda creer A ver Sacando O sea Yendo como a la parte Más frívola Cuando vos hacías el casting Estabas haciendo el casting ¿Hiciste un casting O seleccionaste gente conocida? No Recibí muchísimos mail En principio por mail Después seleccionaba Y algunos hicieron un casting Pero vos hiciste Vos aclaraste Cuando subiste Hiciste un casting Dije bueno Vamos a hacer una película De Dragon Ball Z Un cortometraje Y yo quiero saber Cómo era el casting Porque siempre uno Que va a un casting Le cuento a la gente Que no va a un casting Le hacen hacer En general Yo lo que vi Una pequeña escenita De lo que sería El personaje Tirate un jame 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 Hacete una genkidama Cómo fue la cuestión Hacete Que te crezca la cola No, no Sobre todo quiero saber La impresión de los actores Este tipo me está cargando Ninguno te decía O sea Ninguno se te paró Y se te fue Porque no te creían No, pero vos les avisaste Que era un casting Para Dragon Ball Z O sea Si fueran lo creían Pero el tema es que Capaz algunos se fueron a reír No sé No, en principio En principio cuando puse La convocatoria Lo que pedía Eran actores y actrices Que tengan facilidad Para la actuación La ficción de acción Y que tengan facilidad Para la comedia Porque es lo que necesitan Claro Y después cuando Hacía una preselección Y hacíamos el casting Les mandaba un pedacito Del anime Que íbamos a hacer Y cuál era la parte Que quería que hagan O sea que va a haber Un poco de comedia también Eso O sea porque Dragon Ball Tiene esta cosa De que se están peleando Y de repente pasa algo O tragicómico Pero tiene mucho recurso De Todos los anime en realidad Pero bueno Estamos hablando de Dragon Ball Tiene mucho recurso De la La gotita La gotita japonesa O sea que va a tener comedia También un poquito Va a tener Si no Roshi no tendría nada que hacer Ah está el maestro Roshi Que siempre miraba a las chicas Y le salía sangre ¿No? De la nariz Si, si ¿Cuáles son los personajes Que van a estar? Muchísimos Muchísimos Sí, Goku Vegeta Mil Bulma El maestro Roshi Krillin Yamcha Número 18 Trunks La mamá de Bulma Ah Hiciste un casting enorme ¿Y qué te decían los actores Cuando le decían Bueno esto va a ser Dragon Ball Z Conocés la serie No, no la conozco La mayoría sí la conocía Otros no lo conocían Y me contaban Tiempo después Que le hice El casting La convocatoria El casting Que no me creían Ellos tardaron por ahí Una semana Diez días en contestarme Porque se pensaban Que eran bromas Pasó con varios Ok, igual si quieren ver Les comento que Están en el Facebook Publicamos recién Hace unos minutitos El corto Perdón El corto no El trailer del corto Exacto Para que puedan ver Digamos Un poco más De qué las trae Esto de Dragon Ball Z Para que vean Cómo se está haciendo Cuáles son las personas Que van a estar Que vos le preguntás Ayer Se puede exactamente Adelantar el nombre O ya lo tienen Todavía no lo tienen El nombre De lo que sería El cortometraje O se va a llamar Dragon Ball Z Real No, se va a llamar Un pasado diferente Un pasado diferente No va a querer el proyecto Porque ya generaste Como un nicho O por lo menos Un grupo de fanáticos Muy grande Casi 50 mil 40 y pico mil O 50 mil fanáticos En Facebook Con un trailer mínimo Si, generó un monstruo Que no lo pensaba O sea, sabía que se iba A sumar gente Pero nunca imaginé Que tanta Y no, con respecto a la gente No tengo miedo Por lo que vaya a hacer En realidad somos Bastante críticos De nosotros mismos Cada uno de los que estamos En el corto Entonces esperamos Hacer lo mejor Claro ¿Por qué crees Te lo pregunto a vos Te veo como un experto En la materia ¿Por qué crees Justamente que los chicos De Argentina No, porque Catril La semana pasada Mencionó que se estrenó Una nueva película De Dragon Ball Animada en Japón Y se iba a traer Solo a la Argentina ¿Por qué crees vos Que prendió tanto Capaz no tenés una respuesta Pero quería decir ¿Por qué prendió tanto La serie acá en Argentina Que es un dibujito de Japón Entiendo que es para chicos Pero digamos Generó tantos fanáticos Un rival O sea, está mi generación Y generaciones de chicos De 5 años Que lo siguen viendo O sea, hay un trasfondo No sé si vos encontraste algo Donde la gente se reconozca En tal o cual personaje O en tal o cual historia O por qué a los chicos Les gusta tanto Si es una cuestión nazarosa Y que bueno Pasó así No sé si tenés una respuesta No, creo que la variedad De la historia misma Y los personajes La variedad de personajes Que tienen Uno se encuentra En algún personaje O encuentra características En las que se puede encontrar Por ahí a los chicos Les ha pasado eso O nos ha pasado a todos En realidad Claro Calculo que viene por ese lado Pero otra cosa No se me ocupa Y crees Otra pregunta Que podríamos hacer Acá en Argentina Una serie así O sea No digo nacionalizar Dragon Ball Hablando de nacionalizar Pero hacer una serie Que por ahí tenga La misma base De alguna manera Gente que pelea Pero como con argumentos Más argentinos No sé Te lo pregunto Porque lo estuve pensando Y digo Capaz Joel en una de esas Termina con el corte Y dice Bueno Vamos a hacer una argentina No se llama Goku Pero se llama Las bolas del dragón Las bolas del dragón Se pueden llamar Sí, no Eso me lo dijeron Me lo dijeron bastante Me dijeron Tendrías que hacer Un Goku Que tome mate Claro Que en vez Goku Se llame, no sé José O Juan Cruz Que son aparecidos A Goku Digo Se puede hacer José Hernández Creo que se pueden hacer Cosas similares Pero no tendría nada Que ver con la serie Si yo veo a Goku Tomando mate No es Goku Pero Dios Claro, la idea sería Hacer otra, ¿no? Sería mejor Directamente otro argumento Pero que busque Sí, por ahí Mantener el espíritu No sé De la pelea De la amistad De la enemistad Ciertas características De la serie Sí se pueden llegar a mantener Pero No La misma serie Llevada a la Argentina Creo que pasaría lo mismo Que pasó con Dragon Ball Evolution Que lo que hicieron eso Fue llevar La serie a Estados Unidos Es un clásico chico Que está en la secundaria Tiene problemas Para conquistar a la chica Y Cosa que no pasaba Para nada Ni siquiera iba al colegio Goku nunca fue al colegio Claro Bueno Alguna serie Que te guste En la actualidad Que digas O por qué elegiste Dragon Ball Z Y no otra cosa Por ejemplo ¿Por qué no Fue una cuestión De fanatismo? ¿Por qué no Los caballeros Zodíacos? No, me gustaba mucho más Nosotros lo veíamos Sobre todo Lo empecé por mi hermana Nosotros lo veíamos Mi hermana Es más chica Mi hermana veía O sea, una mujer Es raro que una mujer Vea Dragon Ball Z Sí, sí, es raro Y aparte Yo me acuerdo De ella Iba en ese tiempo Acá tú me dice Que no es raro Y Lira Usted lo veía también Yo lo veía Porque ese era el horario De almuerzo Y mi hermano lo veía Entonces yo Estaba como Obligada a verlo Digamos Dragon Ball Z Fue uno de los éxitos Como más grandes De Magic Kids O sea, Magic Kids Que hace unos años Un canal que ya no existe más Se lo llevó Se fue en el helicóptero Se fue en el helicóptero En el 2001 Exactamente Era uno de los éxitos Más grandes No recuerdo el horario Exactamente Que lo pasaba A la una Al mediodía Y a las siete y media Exactamente A las siete y media Yo lo veía Recuerdo eso Pero los que íbamos a comer a casa Lo podíamos ver a la una O repetía a siete y media Para los que comían en casa Y jornada completa Exactamente Y bueno Luego desapareció Y lo agarró Lo agarró Cartoon Network Hace unos años Y de ahí revivió Lo que es toda la magia Y para muchos chicos Sí, aunque lamentable Porque lo cortaron muchísimo Claro Lo cortaron Y incluso se hizo Una serie ahora Que es Dragon Ball Kai, ¿no? Dragon Ball Z Kai Que es lo mismo Pero resumido Digamos que Dragon Ball Z Aparte es Dragon Ball Al principio Luego Dragon Ball Z Y luego Dragon Ball Son como tres sagas Exacto Dragon Ball Z Kai Es como Dragon Ball Z Pero acotado Digamos, no cuenta toda la historia Y de hecho Bueno, nada No cuenta toda la historia De Dragon Ball Z Que conocemos Claro Bueno, de hecho A eso íbamos ¿Por qué entonces Elegiste Dragon Ball Z Y no otra serie? Me pasaba como ustedes Nosotros nos levantábamos A la siete y media Para llevar a mi hermano Al colegio Y ella se levantaba Para verlo todos los días Entonces fue algo Que nos acompañó Durante años Pasaba esto Que comentaban antes De que uno Llegaba un momento Clave en la serie Y volvían a empezar de cero Entonces volvíamos a verla Desde cero Y uno era fiel Y lo veía todo otra vez No sé si usted era así también Así era A pesar de que En los mismos cien capítulos Que venía viendo hace cien días Porque uno no se perdía ninguno Volvía a empezar Y uno estaba ahí Diciendo bueno eventualmente Recuerdo No sé si usted Tiene mejor memoria Que hay ciertas cosas Que en el mismo capítulo Volvieron dos veces a empezar ¿Puede ser? Solía pasar, sí Que terminaba Y volvía a empezar Toda la serie En ese capítulo Que pasó a lo culminante Y después volvía Llegaba a ese capítulo Y volvía a empezar Otra vez toda la serie Es un abuso ¿No? Para los televidentes Estos Magic Kids Eran bastante ratas ¿No? Un saludo Igual a nivel X Sí Un gran programa De la niñez Sí, eso pasaba Pero también Pasaban cosas Como por ejemplo A las siete y media Y a la una Repetían y empezaban de cero Pero por ahí A las siete y media De la tarde Que lo pasaban de vuelta Se olvidaban Y seguían con la historia Claro Era muy desorganizado Genios los programadores Sí, pero era muy desorganizado Porque tal vez Eran canales En los que no se les daba Mucha bola Mucho respeto Al televidente ¿Vos crees que ahora Hay series que Que pueden generar Lo mismo que Dragon Ball Z Tanto ficción de verdad O sea Con personas real O animado No, no creo que haya Comparación Ninguno de los dos puntos Hay mucha variedad De anime Hay muchísimos Anime ahora En el ex Porque cuando salió Dragon Ball Había pocos Y de la calidad De Dragon Ball Menos todavía Eso también capaz ayudó ¿No? Que cuando salió No tenía tanto Por ahí competió Igual yo te veo Que sos un Dragon Ball Bolsetista Es como que vos Estás con Dragon Ball Es fundamentalista Claro, sos como Pero no hay nadie Como Dragon Ball Te veo como que estás ahí No, hay cosas que me gustan más Que Dragon Ball Pero ¿Cuáles son? A ver Yo soy de la época De los Thundercats Ah, los Thundercats Sí, los Thundercats Y vamos a pasar un tema De los Thundercats Yo ya veía los Thundercats También cuando era chica Pero es para otra generación Y qué difícil Los Thundercats Sería una cuestión De maquillaje tremendo ¿No? Para el cine real Sí, es un tema Pero no lo veo tan difícil Después de haber hecho A Bricoro Por ahí Claro Eso no llega a asustar tanto Claro Cuando termina en el proyecto Pensás Alargarlo Hacer una continuación ¿O solo estás esperando Terminar el proyecto? No, no Espero terminar el proyecto De la mejor manera posible Ese es mi punto límite ¿Y ya no tenés las pelotas Llenas de que te hablen De Dragon Ball Z? No, no Porque me encontré Con gente que lo va descubriendo ahora Nosotros sí estamos Hace mucho tiempo Pero hay gente Que lo descubre ahora Y bueno Viene con la misma emoción Que teníamos nosotros Cuando arrancamos con el proyecto Entonces no Me contagian de eso Nosotros acá Antes que llegamos Tenemos una duda En realidad Acá Florencia Se llama ella Tundis Hola ¿Qué tal? Hola, hola Es la expulsada del programa Hoy Ella quería saber Si no daba por algún personaje Porque ella Dice que ¿Con cuál era Que vos querías hacer? Ramo medio De Milt O de Pan Ella quería hacer de Milt Que sería la mujer de Goku O de Pan Que sería la nieta de Goku No sé cómo Cómo ve sus aptitudes ¿Qué tendría que entrenar? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que entrenar así Para Pan está complicado Porque Pan Solo la recuerdo como muy chiquita Sí, sí Chiquitita En Dragon Ball GT Es cuando crece Bueno, la última La metemos detrás de un croma Y después la hacemos más chiquitita Un cuerpito de 40 centímetros Y una cabeza como la que tienes Quedaría muy bien Y para mí Se tendría que enojar mucho Y cocinar bastante ¿Cómo te ves? Lo de enojar bien Lo de cocinar Bueno Claro, porque son bastante Los animes son bastante Como que la mujer está a cocinar Autoritaria aparte, ¿no? Porque lo hace estudiar mucho a Gohan Sí Bueno, podemos seguir 40 días Pero se nos está yendo el programa Le agradecemos un montón a Joel Que vino, se sentó, nos contó Si te quedó algo para decir Joel, es el momento No Si hay alguna forma de financiar De financiar ¿Qué es lo que necesitan? A través de la página Seguimos vendiendo las remeras Los armadones ¿Cuál es la página? ¿La recordás? En cinetiquetas.com.ar Y si no, la página de Facebook Nos buscan por Proyecto Dragon Ball Z Real Y ahí nos encuentran Ahí suben imágenes todos los días Lo vamos a estar poniendo seguramente en Facebook Harán un ratito la página Y el usuario de Facebook Cinetiqueta.com.ar es la página Sí Y Dragon Ball Z Real Proyecto Dragon Ball Z Real Bueno, si se quieren acercar Fonantico Dragon Ball Para financiar lo que está haciendo Joel Si quieren ver Pusimos el tráiler en el Facebook también Y nada Ahora tenemos los estrenos, creo Creo yo Tenemos los estrenos, tenemos Le agradecemos a Joel que nos trajo unos regalos De muchas gracias Sí Muchas gracias Ahora vamos a subir unas fotos Unas fotos que hicimos con unos almohadones Y unas cosas muy bien Con la ropa Con la ropa de Dragon Ball Con la ropa de Dragon Ball también Que la gente acá en la red está muy contenta Con lo que estamos haciendo Pero bueno, antes que cierre el programa Que nos quedan unos minutos La dejamos a Flor Que nos cuente los estrenos Yo quiero ver personas Personas reales El separador dice Bueno, mándalo Mándalo el separador Mándalo, capo, te estoy dando el pío Mándalo, mándalo Mándalo, nos peleamos Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan los estrenos En Sin Suspítulos Bueno, ahora nos vamos al corte Porque nos mandaste antes el aire Bueno, hoy sí tenemos Ahora sí tenemos los estrenos, a ver Sí, no me echaron No te echamos, Flor Estás acá Seguís, tenés un montón de tiempo, mirá Ah, buenísimo Entonces aprovechó Sí, quiero decir algo Podríamos decir la última pista Si le parece Ah, para que la gente se... Encima me sacan No, espera un segundo Esta chica Bueno, el... Recordemos que cuál es el verdadero nombre De la actriz protagonista de Rulla Margo Habíamos tirado que Su apodo M Es hija de Lito Vitale Y el nombre empieza con M Y atención, eh, que no No es Marcela, exactamente Así que hay muchos nombres con M Pero es un avance Marcela no es, por lo menos una descontada Empieza con M y termina con A No creo que tampoco sea Miguel Si es una chica Así que con esto continuamos con Flor Perdona que no te interrumpimos Estábamos haciendo un programa nosotros Antes de que llegaras Pero si no te jodemos más, vale Está bien No, no, no Bueno Vale Si eso, ¿no? Si no, está todo bien Está bien Bueno, el primer estreno ¿Qué pasó ayer 3? De Hangover Vuelven otra vez los chicos estos Cierra la trilogía Ahora, ¿dónde están? Nada, del mismo lugar Vuelven a Las Vegas En el segundo era en Bangkok Claro Ahora, vuelven a Las Vegas Y la estructura es diferente Porque en otras como que empezaban a reconstruir ¿Qué les pasaba, no? Como, ¿qué pasó ayer? Bueno, y ahora Es una película de acción Bien Bien Una película de acción Claro, es como más una película de acción De, bueno, vamos a recatar el chino No sé qué Ah, me voy a creer Bueno Después está Masacre en Texas 3D Bien Otra vez, otro remake del loco de la sierra Sí, sí El de la motosierra Pero en tres dimensiones Pero en tres dimensiones O sea, la sangre va a volar así Así Para todos lados Después está el estreno animado De la semana Héroes del Espacio Sobre unos muchachitos azules Que viven en otro planeta alejado Bien Y después pasamos a Locamente Enamoradas Que para mí es el estreno de la semana Una película belga Así es, una película belga Está, es por la La directora es una actriz Muy famosa ya De venida en directora Que trata sobre cuatro mujeres frustradas en el amor Sí No sé si Muy Bueno No, no, no Está bien, te estamos escuchando Pior se frustra Te sentiste identificada Lo querías decir Te iba medio vergüencina Y acortaste Pero aparte Cualquier parecido con la realidad Es pura conciencia Notaste que en medio de la sinopsis Se frustró Se frustró Es como que hizo ¡Ay! Se rindió Continúa por favor Estoy frustrada Bueno, son cuatro mujeres Cada una está en diferentes momentos de su vida Pero cada una está frustrada con el amor Esta es una película belga Solamente no es de coproducción de todo lado No, 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 es belga Puramente belga Qué lindo, a ver Después tenemos Cristiada Es una película supuestamente mexicana Sí De la realidad tiene todos fondos yanquis Son dos actores yanquis Y hablan en inglés Pero es una película sobre una La guerra mexicana Contra Estados Unidos Que no es muy famosa Ah No, no, se llamó La guerra cristiada o cristera Bueno Bueno Here knows Está Andy García como protagonista Andy García Y Eva Longoria ¿Qué qué? Bueno, cristera, sí Eva Longoria y Salma Hayek Bien ¿Algún estreno más? Y sí, bueno Tenemos Teen Angel 3D Que se estrenó Que ya sabemos todos De qué trata Teen Angel Después tenemos dos documentales Copa Hombre Nuevo Y TV Utopía El TV Utopía es del canal ese famoso que estaba en Caballito Ilegal ¿Vos cuál te interesa ver, Zanetti? Yo voy a ver TV Utopía ¿TV Utopía? Sí, yo también Ya bien Es el nido que recuerda, no TV Utopía No, no, no No, no, la verdad es que es el único que me hiciste El problema de estas películas que solo usan en muy pocas salas Entonces necesito un esfuerzo Usted va a ver el que pasó ayer 3 Que pasó ayer Y también te vi Utopía porque vi el trailer y está muy interesante Ah Yo voy a ver locamente enamorada Locamente enamorada Para aprender Esa es otra paridad Es como un cliché, ¿no, Flor? Nos saluda Tony Si nos vamos Nos vemos el viernes que viene Esto fue Sin Subtítulos La entrevista La vamos a estar subiendo en la página Sin Subtítulos Los.com.ar Metete que ves Si te pariste el programa Quieres escuchar la entrevista otra vez La vamos a estar subiendo Si alguien quiere decir algo más Habla ahora calle Pará Hasta el viernes Sí, yo quiero decir que Son todos